What's up guys, espero que estén bien, yo soy Jahe Yo soy Bae Y hoy vamos a estar viendo a TWICE que al fin salió Dance the night away Let's dance girl Al fin vamos a hacer una reacción porque hace tiempo no hacíamos una Hace tiempo desde Y estábamos esperando reacciones y los grupos no tiraban nada ahí Al fin TWICE llegó Esto se extrañaba ya Salvándonos, TWICE vino a salvarnos Ya yo extrañaba hacer reacciones Aquí estamos de nuevo Estábamos aquí, estábamos haciendo vlogs y estábamos haciendo challenges Y estábamos haciendo un montón de cosas Pero la reacción llegó, llegó el momento de reaccionar So dance the night away Estamos en tormenta, aquí en Puerto Rico Esta canción es así como estilo summer Pero en estos momentos aquí en Puerto Rico está lloviendo Hay una tormenta tropical Pero estamos bien porque no es casi nada, solamente vamos a recibir lluvias Y un poquitito de viento que es casi nada Pronto vamos a hacer Q&A Pronto vamos a estar contestando las preguntas que nos dejaron en Instagram Así que si todavía no has dejado tu pregunta Tienes un poquito de tiempo porque ya pronto lo vamos a grabar Solo te queda un poquito de tiempo para que vayas allá a la última foto Y comentes tu pregunta Espero que mi internet esté rápido porque lo veo que no está bajando Luego Estamos en la playa Oh Qué lindas Parece una sirena Sí Oh What? Ellas están como que ahí Qué pasó? Se hundió un barco y llegaron ahí Buena pregunta Dance the night away Ok Ay tan lindo Ok, es como si estuvieran sobreviviendo a una isla Ya me muero Ay que linda Oh mira se viste en Perú Si Ay ella también está en Chile Ay Maita Coco Oh viste en Perú Ay 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 Sorichilo mamita Ay 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 que linda Ay es tan cute pero tan cute Ay Se ve rica se ve esa agua Si Se ve rica Me gusta el video Si Así como una islita Wow Que todas son bien lindas Todas son bien lindas Todas son bien lindas Parece como una sirena Si debieron de haber venido aquí a Puerto Rico a grabar el video Eh 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 Mira que hay nada en el baile necesito con las piernas Ey 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 Nada Oh La 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 Let's dance the night away Cece Momo Oh Que bonita Ay me encantan las florecitas en la cabecita Mamita La ropa permi Están en la playa sobreviviendo con ropa cool Vamos a decir Wow mira que es nuestra fría Ay me encanta Ella es bien chulita Y el pelo tiene como unos colores Son sirena te lo estoy diciendo Son sirena Ellas hicieron un party ahí Ya Todavía falta Oh la viene vocal Que linda Oh No Que linda Nice Prefirieron quedar sin la vida Dance in the night away Yo me quedo en la vida Yo me quedo en la vida Yo me quedo en la vida Party heavy Si si Dance in the night away Tinti Ni Ti Ni Tintina Vete con vay Me encanta el hecho de que seas en una isla Es una islita Eso me encanta Y realmente me gusta porque va un concepto también diferente Si Porque los animales que están en la ciudad Están a los parques Tiendas Los grandes fans súper cool y fue en las islas, en las playas, no sé, eso es uno de mis videos favoritos, no sé, es más tropical, es más summer Exacto, más summer, ay... She agrees Y el bailecito, el bailecito Al fin salió Twice, lo estábamos esperando, no estaban tirando nada los artistas, pero ya, ahora vienen más, ahora viene Ashley de Lady School, la líder y viene Seongree, de Great Seongree So, pronto vamos a estar contestando las preguntas como ya dije al principio del video, si no has dejado tu pregunta, todavía tienes tiempo, ve a la última foto de Instagram y comenta tu pregunta allí Son un montón de preguntas, son como ciento y pico de preguntas Ciento y pico de preguntas Sí, son demasiadas, ese video va a ser bien largo Sí Porque hay muchas preguntas que son las mismas, vamos a ver si unimos las preguntas y las contestamos rápido Ponemos like, tutututututu Exacto, sí, vamos a ver qué vamos a hacer, pero sí, deja tu pregunta y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!